Música Hoy en nuestra sección de entrevistas de Noticias del Agro abordaremos el tema de la Asociación Española de Bioempresas, Asebio que desarrollan sus actividades de manera directa o indirecta en relación con la biotecnología en España Hoy en día, entre ellas se encuentran trabajando en más de 270 proyectos incluidos biocombustibles, bioplásticos y otros productos renovables y sustitutos de los derivados del petróleo Música Hoy vamos a dar la bienvenida a Jorge Barrero, director general de Asebio y licenciado en bioquímica en la Universidad de Salamanca Hola, bienvenido a Noticias del Agro Hola, buenas tardes y gracias por interesaros en nuestro trabajo ¿Nos podría hablar un poco más de esta asociación, de Asebio? Asebio es una organización que reúne a las empresas españolas que desarrollan sus actividades empleando la biotecnología como herramienta para crear empleo y para crear riqueza La biotecnología es un conjunto de técnicas basadas en ciencias de la vida pues que nos permiten resolver problemas en ámbitos muy diferentes el desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevos alimentos también de nuevas fuentes de energía y de nuevos materiales en realidad se trata de aplicar todo el conocimiento que hemos acumulado en los últimos 50 años sobre cómo funciona la vida a nivel genético, a nivel molecular para obtener nuevos productos y servicios Ustedes como asociación buscan la obtención de productos y procesos que constituyan una alternativa eficaz y sostenible ¿Cuáles se pudieran decir que son estos productos y los procesos en donde han sido evaluados? Es de utilizar la materia de origen vegetal residuos agrícolas por ejemplo pero también residuos de industrias alimentarias emplear esa materia vegetal de la misma manera que estamos usando el petróleo en el petróleo obtenemos combustibles pero también obtenemos plásticos obtenemos disolventes, colorantes y todos estos productos en realidad los podemos obtener también de la materia vegetal La biotecnología se encuentra en auge sin embargo existe una duda en la industria donde se coloca en una balanza el lucro económico versus los procesos sostenibles ¿Los dos conceptos son distantes o se puede hallar un modelo sostenible que produzcan grandes beneficios económicos? Seguramente los productos biotecnológicos serían más competitivos lo que pasa es que es muy difícil competir con el petróleo porque es un producto que obtenemos directamente de la tierra y que tiene un uso muy diverso pero el petróleo tiene un coste medioambiental y además es una fuente no renovable y por tanto hay que prepararse para un futuro donde el petróleo sea un bien más escaso ¿Cuáles pudiéramos decir que son las estrategias en sí y la colaboración de desarrollo tecnológico que ustedes como institución brindan a los agricultores? Nosotros creemos verdaderamente que el campo en Europa no debe ser un problema que hay que subsidiar sino que puede ser una fuente de riqueza y de empleo si se aplica ciencia y eso es lo que tratamos de hacer pasar de una economía agraria fuertemente subvencionada a tratar de buscar nuevos nichos de empleo y nuevas actividades productivas Tengo entendido también que Asevio está participando actualmente en tres proyectos con aplicación en el ámbito de la biotecnología industrial ¿Nos podría hablar un poco más de ello? Uno de estos proyectos es un proyecto que está precisamente pensando en cómo serán las biorefinerías del futuro Sin embargo cuando hablamos de bioeconomía de esta alternativa al petróleo hay que entender que hablamos de materias primas que dependen del clima no es lo mismo una biorefinería en el clima tropical de Venezuela que una refinería en Noruega y hay que tener en cuenta que los flujos de materia prima también dependen de las estaciones del año También trabajamos en otro proyecto en colaboración con socios europeos para tratar de sustituir productos que no son los más conocidos dentro de la industria del petróleo pero que sí que son productos que usamos con mucha frecuencia que son los disolventes Todas las pinturas, todos los barnices incluso los productos de maquillaje utilizan sustancias disolventes que proceden del petróleo y esas sustancias pueden ser sustituidas por disolventes de origen vegetal y ese es el segundo proyecto en el que estamos y un tercer proyecto en el que estamos muy involucrados es en identificar colorantes para uso industrial para uso textil, por ejemplo también alimentario o cualquier otro uso con una fuente natural como pueden ser las microalgas Ya vemos que la implementación de estos proyectos es bastante amplia pero cuentan con unos proyectos en sí que sean viables para los medianos y pequeños productores ya que no cuentan con grandes recursos como estas grandes empresas Podríamos hablar de modelos de negocio para pequeños agricultores que podrían ser muy interesantes y no hace falta ser un gran productor Estoy pensando, por ejemplo estoy ahora pensando en un caso de un pequeño productor español que está especializándose en el cultivo de la lavanda Nuestro trabajo consiste en ayudar también a los productores a pensar en abierto y a tratar de explorar nuevas actividades Ahora, señor Barrero a su juicio, ¿cuáles consideraría usted que son las carencias que posee España y Latinoamérica? Hace dos años empezamos a tejer una red de relaciones entre sistemas científicos y también entre sectores industriales con muchos países de América Latina y de hecho cada dos años nos hemos propuesto encontrarnos en un gran evento que hemos llamado Biolatam y que tuvo su primera edición en Bogotá a finales del año 2013 y también que ahora va a tener una nueva edición en Santiago de Chile el próximo año Muchísimas gracias por habernos acompañado Hoy fue Jorge Barrero Director General de Asebio y Licenciado en Bioquímica en la Universidad de Salamanca Muchísimas gracias por su tiempo y por su participación hoy en nuestra sección de entrevistas de Noticias del Agro Gracias a vosotros por interesados por nuestro trabajo Y así concluimos esta emisión de Noticias del Agro Recuerde seguirnos por nuestras redes sociales como agrotendencia y arroba agrotendencia tv También utilizar nuestra etiqueta hashtag o numeral noticias del agro Y no olvide enviarnos sus datos de interés que quiera compartir con nosotros por nuestro correo noticiasdelagro arroba agrotendencia.com Gracias por acompañarnos Soy Karina Sarsalejo y nos vemos en una próxima emisión